¡Hola! Soy Yastro y hoy te voy a hablar de curiosidades curiosas de la lucha libre. Si te digo el nombre del luchador Taurus, seguramente pintas en el luchador que ha utilizado los nombres de Semental, Machine Rocker y Black Taurus. Pero, ¿sabías que existió otro luchador con el nombre de Taurus? Sí, y debutó con el nombre de Último Guerrero Junior, aunque de Junior no tenía nada, pues no es hijo del Último Guerrero. Me refiero a Gran Guerrero. Y tampoco fue el primero en utilizar el nombre de Gran Guerrero, pues existió otro luchador con ese mismo nombre. No hay mucha información de él. Solo sé que formó parte de la tercia llamada La Legión. Y volviendo a Gran Guerrero, quien por cierto, le quitó la máscara a Niebla Roja, un exintegrante de los Guerreros Laguneros, y quien utilizó el nombre de Ángel de Plata, pero no fue el primero en utilizar el nombre de Ángel de Plata. Tampoco hay mucha información del original, solo sé que se llamaba Tito Urriola, y perdió su máscara con Lynx. Lynx se cambió el nombre a Violencia, y perdió su máscara con Pierrot Junior, quien por cierto, no es el original. El Pierrot original se escribe sin la H, y perdió su máscara con el Misterioso Segundo. El Misterioso fue entrenado por el Rey Misterio Señor, y su sobrino, el Rey Misterio Junior, le quitó la máscara a Bandido, pero no es el bandido que tú conoces, sino que este bandido debutó en el pabellón azteca, y perdió su máscara dos años antes de que naciera el actual bandido. ¿Y sabías que el actual bandido se llamaba Magnífico Segundo? ¿Y su prima magia blanca fue el Magnífico Primero? Su hermano angelical ahora se llama Místesis Junior, que por cierto, Místesis Junior no es hijo del original Místesis de la dinastía Caronte, o sea, de Carístico. Antes Místico, que por cierto, no fue el primero en utilizar ese nombre, fue el Místico de Juárez. Ambos luchadores se convirtieron en sin cara, y lucharon por la máscara, ganando el primer y original sin cara, o sea, el actual Carístico. Y el perdedor ahora se llama Cinta de Oro Junior, que por cierto, no es hijo del luchador Cinta de Oro. Pero, ¿pero qué crees? El Místico de Juárez no fue el primer Místico, sino que fue otro Místico, un luchador independiente de San Luis Potosí, que no tenemos mucha información, solo sabemos que se llama Místico Místico. Y no olviden suscribirse a mi canal, pronto tendré la segunda parte. ¡Voy!